La lana La lana es el producto de la esquila de la oveja y es la materia prima con la cual trabajamos en Alma Fieltrera. El fieltro es la palabra que define la técnica del amasado de la lana de oveja con agua y jabón, que produce una tela resistente, aislante del frío, de espesor y dimensión variable según el uso que se le dará. Es una técnica muy antigua, que sigue presente en la tradición textil de los pueblos nórdicos. En Mongolia son famosas las viviendas circulares llamadas yurta, cuyas paredes y techo son de fieltro de lana. Obtenemos la materia prima de cooperativas de lanares del sur y de las sierras de Córdoba, valorando así un trabajo genuino y sostenible. Hola, yo soy Daniela. Hola, yo soy Cintia. Juntas somos Alma Fieltrera. Bienvenidos al taller. Tenimos de manera artesanal y de a poquitas cantidades, lo que limita hoy a la exclusividad de cada prenda y objeto. Apuntamos a que sean de uso cotidiano, por eso nuestro eslogan es Prendas para Vivir. Vivir con la alegría de ser uno mismo. Y aquí la diversidad de nuestras propuestas. Hoy estamos desarrollando una línea de indumentaria de chaquetas, vestidos, pantuflas, suéteres, además de los accesorios para el hogar como cubregamas, alfombras y tapices. También hacemos los hilados en rueca, que son de complemento en algunas piezas. Al empezar un proyecto, sea una prenda o una alfombra, se calcula el porcentaje de reducción que produce la lana al contraerse. Todas las medidas finales son aumentadas a un 50% más, según el modelo. Capa sobre capa se cubre el molde. Se agregan los detalles, se caracteriza un estilo en donde también se expresa lo espontáneo, el detalle no planeado o un cambio de forma. Las manos ayudan a que las hebras de lana se entrelacen. Junto con esterillas, palo de amasar flotador y golpes sobre la mesa, se facilita así su reducción, logrando el tamaño de paño planificado. Llegado a este punto, se enjuaga y se deja secar. Algunas terminaciones se realizan a máquina de cosar, otras con pequeños pespuntes a mano junto con el etiquetado. Sabemos que esta técnica es abundante y la creatividad dinámica, por lo que nos es gratificante la posibilidad de experimentar a través de ella. El fieltro siempre sorprende gratamente con resultados inesperados. De allí, la fascinación que provoca sobre quien lo conoce y lo aprecia. Estamos en La Punilla, cerca del Camino de los Artesanos, entre la cumbre y Villa Yardino. Para visitarnos, nos encuentran en redes sociales como Alma Fiel Trera. Gracias. 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 Gracias.